Fundación de Educación y Desarrollo Social, FUDESA, en asocio con Fundación Telefónica, trabaja un proyecto llamado Design for Change, o Diseñando el Cambio, acá en el municipio de Patzún. Lo trabajamos en tres escuelas, las escuelas son Escuela El Sitio, Escuela Cantón Norte y Escuela Felipe López. Las escuelas desarrollan una metodología que es aplicada en cualquier grado del nivel primario, el nivel preprimario, y la idea inicialmente fue capacitar a los docentes para que dominaran la metodología. La metodología tiene cinco etapas principales, que son siente, imagina, actúa, evolúa y comparte. La metodología despierta dentro del docente y más aún dentro del niño una nueva forma de poder resolver problemas dentro de tres escenarios, el escenario de la escuela, el escenario de la familia y el escenario comunitario. Ahí es donde nosotros desarrollamos competencias y habilidades con los niños y con el docente para que ellos puedan realizar y resolver problemas y poder cambiar su mundo desde su propio entorno, desde donde ellos viven, su propio contexto. El proyecto lo que persigue es la metodología, que el docente pueda tener una nueva forma de poder enseñar, que la escuela sea divertida, que la escuela sea el segundo hogar realmente, y que el niño pueda desarrollar habilidades nuevas, que pueda desarrollar competencias como el trabajo en equipo, como competencias como la toma de decisiones, la gestión ante la comunidad, el empoderamiento. Son habilidades que realmente no son tangibles, no se pueden medir con una regla, pero sí alimentan realmente el desarrollo del ser humano, de niños y de los adultos en los docentes. El proyecto inició en el mes de junio de este año 2016, se dividió en 13 etapas. La primera etapa, que es la etapa de la capacitación presencial, en donde el docente tiene un día entero, y son dos días, un día de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y el segundo día, medio día, hasta las 12.30, en donde el docente es capacitado con la metodología, una metodología, una capacitación que es lúdica, y que tiene un material especial que también es brindado al docente, para que el docente trabaje con los niños, la primera etapa. La segunda etapa es el acompañamiento. Los maestros tienen un acompañamiento por parte de los facilitadores que llegan a la escuela, y en la escuela trabajan a la par de los docentes, la metodología, para que ellos tengan un apoyo técnico, de parte del facilitador de pudeza y de fundación telefónica. Y la tercera etapa, pues es esta, precisamente la presentación de proyectos. ¿Qué pasa con estos proyectos? El proyecto Design for Change tiene presencia en 43 países, y cada año hay una reunión mundial. Este año la reunión es en Beijing, China, en el mes de diciembre. Patsum contó con 10 proyectos, de los cuales se elige uno. En esta ocasión fue el proyecto Sueños Hechos de Realidad, de la escuela El Sitio. Y este proyecto ahora entra a una nueva etapa, donde se eligen 15 proyectos en la ciudad capital, con proyectos de Tecpán, Guatemala, con proyectos de Antigua Guatemala, Zumpango y San Pedro Carchá. De estos 15 proyectos, un proyecto con un jurado calificador es elegido para representar a Guatemala en Beijing, China. Entonces, estos niños del sitio hoy tienen la posibilidad de representar a Guatemala en Beijing, China, el próximo diciembre. Y nos podrán contar su proyecto Design for Change allá en el continente de Asia. El próximo 26 de octubre será el próximo evento, en donde veremos quién representa a Guatemala en la reunión mundial de Design for Change en Beijing, China. Muchas gracias.